Sí, quiero que hagas algo. Podrías llamarme a las seis. ¡Pon la tapa! Sale, pon la tapa, sale por tal, yo quito la tapa, ¡ah, me quemo! Va a pegar un bocado que te va a llenar. ¡El papa se lo consulta al Dalai Lama! ¡Ana! ¡Ana! ¡Muy va! ¡El reportero del mundo, al del semana! Celia, los gemelos y Lucía están... ¡El cajón del coche! ¡Claro! ¡Como, como, 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 como! ¡Ana! Tío no sube, ¿eh? Sí, dime. ¿Por aquí? ¿Le hacen seguro aquí? ¡Ah! ¡Le quedan como unos diez minutos! ¡Espera! ¡Por aquí! Gracias por ver el video